Música Amigos en todo el Ecuador, bienvenidos a Mesa de Análisis, Arte y Cultura, los saluda Karina Galvez. Hoy vamos a estar hablando sobre angelitos, angelitos que no tienen alas. Y es que el tema de hoy día es la película Los Ángeles no tienen alas y están con nosotros invitados especialísimos, Enrique Bo, que es director de la película, y Pamela Roballo, ella es asistente de producción. Enrique, Pamela, qué honor tenerlos acá conversando sobre Los Ángeles no tienen alas. Gracias Karina, es un gusto para nosotros estar en tu programa y nada, para compartir con tu audiencia todo lo que podemos hablar de esta película. Y hay muchísimo que hablar y ojalá en el mundo entero después haya mucho, mucho, mucho más que hablar porque hay tantísimo que hacer. Pamela, cuéntanos un poquito de qué se trata, de qué ángeles, de qué estamos hablando, dónde se basa la película. Pues la película es rodada en San Lorenzo y Mataje. En Esmeraldas, Ecuador. En Esmeraldas, Ecuador, así es. Es una película que rescata mucho la cultura afro y particularmente resalta el papel de lo femenino en cuanto a lo que es la importancia de sostener mediante la feminidad, el sentido de comunidad, de familia y lo cultural. Porque esta es la historia de una mujer que lo da todo por conservar su tierra y sus raíces. Y bueno, pues en este intento le pasan muchas cosas, muchas cosas fuertes, muchas cosas terribles incluso, que hace que uno como espectador se enganche mucho con la historia del personaje, de la mujer, Adelaida. Y pues como espectador, como te digo, uno se siente súper conectado con lo que ella vive, con lo que le pasa y se siente también muy identificado con la lucha que ella tiene por conservar lo que le pertenece. Importante el papel de la mujer a todo nivel. Ahora, Enrique, ¿quién hace de Adelaida? Tenemos por ahí una foto de una mujer maravillosa. Bueno, el papel protagónico de Adelaida fue interpretado por una actriz maravillosa, efectivamente, que tiene una gran carrera en Estados Unidos, en República Dominicana. Ella vive actualmente en Puerto Rico, pero vino expresamente para filmar en Ecuador. Para filmar en Ecuador. Evelyn Jiménez. Evelyn Jiménez. Hablando de Evelyn Jiménez, me llamó la atención que el Jiménez de ella no le pone en tilde. Y sin querer, justamente, la persona que es su apoyo en esta película es alguien también de apellido Jiménez, pero casi no lo usamos. Exactamente. Gonzalo, ¿se llama? Gonzalo Gonzalo Jiménez. Gonzalo Gonzalo Jiménez, pero más conocido como Gonzalo Gonzalo. Gonzalo Gonzalo. Ahora, ¿cuál es el papel de Gonzalo? Bueno, Gonzalo tiene el rol de un cura, un cura de la parroquia que le ayuda a la protagonista Adelaida a enfrentarse con el malo de la película. El malo de la película es su hermano Ángel que llega al pueblo dispuesto a vender la propiedad de la familia. El hermano de Adelaida. El hermano de Adelaida. Y ahí estamos hablando de, ¿quién? De Wils Kangá, ecuatoriano. Efectivamente. Estamos hablando de otro gran actor, todavía no muy conocido en nuestro medio, pero que él tiene una carrera en Hollywood, trabaja en Los Ángeles. Vive allá, es un actor negro de origen guayaquileño, justamente, que vino expresamente para esta producción. Lo contratamos después de hacer muchos castings a nivel nacional, igual que en el caso de Evelyn, hicimos muchos castings, para llegar al personaje, a la actriz y al actor que realmente podían encarnar estos personajes que son muy fuertes, que deben tener mucho carisma, muchos matices, y por eso vinieron acá. Y es interesante, Pamela, porque han logrado hacer que el público vibre. De hecho, hubo un preestreno en el V Festival Internacional en Guayaquil, en septiembre del 2019, y uno de los comentarios que siempre me queda volando es el de, justamente, Jorge Suárez, presidente del jurado, quien desde antes, ni siquiera el preestreno, ya le estaba contando a todo el mundo, ¿cómo lograron ustedes, por un lado, conectar al público con estas vivencias de Adelaida, pero al mismo tiempo poder meter también la marimba, los zones, los sabores, los colores de nuestras esmeraldas? Es que justamente ahí está la riqueza y lo maravilloso, con lo que en el transcurso del rodaje nos topamos como equipo, ¿no? Porque también la intención fue rescatarlo de la cultura afro, que es algo maravilloso, y que, claro, algunas veces se lo expone como parte única de folclor y demás, pero nosotros quisimos mostrarlo desde un ángulo más íntegro, ¿no? Lo que es la música, pero integrado a la cotidianidad, a la comunidad, y claro, ahí se puede apreciar una amplia gama de zones, de cantos, arrullos, es una cosa maravillosa. Igualos, incluso espiritualidad, y espiritualidad en el sentido grande de la palabra, ¿no? Porque mezclas también los conocimientos, digamos, ancestrales, pero también hay esta comunicación y este trabajar, incluso, con, de alguna manera, la religión católica y el apoyo que les da el padre, ¿cómo? Padre Gamboa. El padre Gamboa. El padre Gamboa, es el padre Gamboa. De origen portugués en la historia. Oye, hablando del padre Gamboa, de origen portugués en la historia, en realidad, cuando hablamos de Los Ángeles no tienen alas, estamos hablando de una producción que envuelve varios países, ¿no? Exactamente. Porque tienes, a ver, Adelaida, la protagonista. De Dominicana. Es República Dominicana, que vive en Miami, Puerto Rico. Wilkangá, que vive en Los Ángeles. Y que es Esmeralda. Un hermano de él, que también es un gran actor, que vive en Barcelona, España, que también vino para la película. Vino un gran actor brasileño, que se llama... Joao Nicanor. Joao Nicanor, que tiene el rol del tío brujo, que es un personaje muy fuerte, impresionante, de mucho impacto. Bueno, también tenemos como invitado a Jaime Bonelli. Claro, claro. Un gran actor, muy conocido por todos ustedes. Tenemos Papá Roncón, gran marimbero y representante de la cultura esmeraldeña. Siempre que pensan en esmeraldas, pensamos en Papá Roncón. Exactamente. Y aparte de eso, solamente contigo ya tenemos como tres o cuatro países, pero de eso vamos a hablar después de un ratito, porque ya es tiempo de nuestro corte. Es momento de nuestra primera pausa. Los invito a que sigan en nuestra sintonía a través de Canal 42 en UHF y Claro TV, Canal 74 en TV Cable. No se vaya muy lejos. Ya regresamos. Estamos de regreso en Mesa de Análisis Articultura, hablando con nuestros invitados Enrique Bo y también Pamela Roballo sobre esta película lindísima, tienen que verla, que se llama Los Ángeles No Tienen Alas. Enrique, hace un ratito, antes del corte mencionábamos que esta película, de cierta manera, tiene apoyo de gente de todos lados del mundo. Y en el caso tuyo particularmente, vives en Quito desde hace como 40 años, pero naciste en Paraguay, tu papá es de Eslovenia. Es de Eslovenia. Tu madre es de origen italiano. De origen italiano. Acá nosotros aquí tenemos así, de origen ecuatoriano, con la Pamelita, ¿cierto? Bueno, y tu hija también, pero tu hija ya nació acá en Ecuador. De hecho, es la productora, me parece. Es productora, directora de casting y directora de actores. Ahora, hay por el mundo entero, cuando los migrantes van a otros lados, los países originales se sienten muy orgullosos. Y en el caso de Italia, Italia, Dios espérese, es hijo de una descendiente de italianos, por lo tanto, en cierta manera, Enrique Bo debe ser considerado un descendiente de italianos, y más que nada con esta película. Entonces, nos sirvió, mira, el contactazo que tenemos ahí con Italia a través de Enrique. Ni más ni menos. Cuéntanos qué pasó en Italia. Bueno, de Italia hay un aporte interesante, importante, desde el guión de esta película. Este guión participó en un premio de guión, el más importante de Italia, que se llama Franco Solinas. Fue finalista de ese premio y fue la primera vez que una historia de un ciudadano italiano que no vive en Italia tiene ese reconocimiento en el país. Qué interesante, porque de hecho, bueno, acá en televisión sales con un cartelote que dice director de cine, pero tú eres el creador de este guión. ¿Qué es lo que te empujó a escribir un guión así? Bueno, la historia comienza en épocas en que yo estudiaba comunicación social y haciendo unas investigaciones de campo, llego a la provincia de Esmeraldas y me conozco una familia, me vinculo muy directamente a una familia que vive en San Lorenzo y conviví con esta familia varios años, tuve mi pareja ahí, dentro de esta familia y permanecí de manera intermitente durante varios años en San Lorenzo, lo cual me permitió conocer muchas historias. Yo ya estaba metiéndome en el mundo del audiovisual, de hecho, hago una primera película de ficción que se filma en partes en San Lorenzo, en partes en Puerto Quito, donde hay una comunidad también afrodescendiente. Y eso me permitió una aproximación a historias que no son conocidas en el cine. Es decir, es muy interesante eso. Hay muchas historias que se cuentan en el cine ecuatoriano, pero pocas veces salen de allá, de lejos, de cerca de la frontera, donde pasan muchas historias increíbles. Entonces yo me nutrí de toda esa información y de todo eso surge el guión de Los Ángeles, nos tienen alas. Y de hecho, había un cura en estas historias. Sí. O sea que no es puro invento este Pai Gamboa. No, en absoluto. Eso, efectivamente, el cura tiene que ver con historias de la vida real que yo conocí sobre el tema de tierra, los problemas que tiene la gente allá por la pérdida de las tierras. Y el cura, tanto como el brujo, son personajes de la vida real que yo les incorporo en el guión. Y este guión escrito, buscamos una asesoría de un capo, un tipo muy entendido en guiones, que se llama Eliseo Altunaga. Buscamos en todo el mundo y encontramos Eliseo Altunaga. Es un consultor de guiones de origen afro, también afro-cubano. Es una persona que participó, por ejemplo, asesorando en Chile varias películas, entre ellas Violeta se fue a los cielos, que es una película que fue candidata al Oscar. Y con la película Una mujer fantástica, que fue ganadora de los premios Oscar a la mejor película extranjera, trabajó con nosotros. Él vino por Bemegas Ecuador a trabajar con este guión. Es muy interesante y qué orgullo. Ahora, en cuanto a fondos, siempre es medio difícil conseguir los fondos cuando uno tiene unos sueños. Pero en el caso de acá, han trabajado ya por muchos años. Lo que estamos viendo en el 2019, en el 2020, es un fruto de un trabajo, es el resultado de un trabajo arduo desde 2010, 2011. En el 2012, me parece, ganaron algún tipo de fondos. Nosotros aplicamos a varios fondos, a varios concursos públicos de tanto el Ministerio de Cultura como del Consejo de Cinematografía del Ecuador. Y fuimos ganadores en esos concursos, tanto para desarrollo del proyecto, también para producción, es decir, para la filmación. Y después, a nivel local, en la provincia de Esmeralda, también tuvimos apoyo en el municipio de Esmeralda, en el municipio de San Lorenzo. Es decir, instituciones que vieron en esta película con la posibilidad de mostrar al mundo también realidades locales. Hay un instituto que es, creo que el Instituto Cinematógrafo. Bueno, también recibimos, por cierto, un reconocimiento del programa Ibermedia, que es un instituto iberoamericano para desarrollo del proyecto. Y obviamente continuó con el Instituto de Cine y Creación Audiovisual, que es la heredera del Consejo Nacional de Cinematografía anteriormente. Interesante. Pamela, cuando hablamos de problemas de tierras en Esmeraldas, tenemos a pensar en el blanco que le quita las tierras a los negros. Pero acá también vemos que hay un choque entre familias, hay un choque entre Adelaida y su hermano. ¿El problema de Adelaida y su hermano es por tierras? Pues es básicamente más que por la tierra, porque la tierra es una consecuencia de la distinta forma de ver la vida que tienen ambos hermanos. Porque mientras Adelaida es apegada a su familia, ella, a pesar de las dificultades que tiene en su casa, con su madre, con su padre postrado, pues ella se queda y está ahí, permanece. Mientras que Ángel es como, en cierta forma, la oveja negra de la familia. Y entonces él siempre tuvo una relación un poco complicada con el padre y decide irse a estudiar religión a Esmeraldas. Mira qué interesante. Eso es algo que sería lindo poder hablar un poquito más en detalle, pero es tiempo de nuestro segundo corte. Así es que vamos a hacer una pequeñita pausa en mesa de análisis arte y cultura. Mientras tanto, usted puede enviarnos sus comentarios y sus sugerencias a nuestro correo electrónico, que es mesadeanálisis arroba ucsgrtv.com o puede escribirnos a nuestras redes sociales en Instagram, en Facebook o en Twitter. Ya regresamos, estamos hablando de angelitos que sí tienen alas. Gracias. Estamos de regreso en mesa de análisis arte. Arte y cultura, hoy conversando con Enrique Bo y Pamela Roballo sobre esta película filmada enteramente en Esmeraldas. Enteramente en Esmeraldas. Los ángeles no tienen alas. Pamela, nos contaba justamente este conflicto entre hermanos por la manera de ver las cosas. Pues sí. Estaba contando que surge el conflicto entre Ángel y Adelaida porque, bueno, mientras Adelaida está dedicada a su familia, él se aparta, se va durante muchos años a la capital a estudiar religión y regresa como predicador. Y pues él regresa con la firme intención de conseguir dinero para construir su propio templo porque era un predicador con un ego demasiado alto. Entonces él llega, dice, bueno, yo necesito mi dinero por estas tierras que para mí no significan nada. Y entonces Adelaida ahí le dice, un momento, Estas tierras no se venden porque aquí están los ancestros, está enterrada el bisabuelo, el hermano, no sé. Es mucho más que un pedazo de tierra. Es mucho más que un pedazo de tierra porque significan muchas vidas, muchas cosas, mucho esfuerzo, mucho trabajo. Y entonces ellos tienen un nivel de conflictividad muy alto en el cual hacen un pacto y resuelven que Adelaida va a conseguir el dinero de la parte de Ángel, de la parte del terreno que le toca a Ángel para compensarle de alguna forma, para que no termine con la tierra familiar. Pero Ángel le pone un plazo. Ese plazo es hasta la muerte del padre que ya se ha postrado. Y pues no es un plazo demasiado grande. Del padre de ellos. El padre de ambos, así es. Y no es un plazo muy, muy grande. Entonces, a partir de ahí, Adelaida se ve con un reto enorme. Y claro, del logro o el fracaso de este reto, depende el destino de ella y de su familia. Enrique, si tú eres un ángel que no eres tan ángel, y te dicen que el tiempo es que se muera el papá, ¿no ves la manera más rápida de hacer como se muere el papá? Justamente eso es lo que pasa, pero no les voy a dar detalles. Porque tienen que ver la película. Porque para eso no es la película. Claro, tienen que ver la película. Pero los ángeles, efectivamente, que ayudan a las personas, no tienen alas muchas veces. Pero el diablo hace trampa también. Claro, y hay personas demoníacas que se llaman ángeles, como en el caso del hermano ángel. Y es interesante, como esa misma persona, que puede ser el malvado de la película en la familia, por otro lado, es el pastor, que lo ven todos como el bueno. Exactamente. Justamente hay siempre un... Todos los personajes en la película son personajes complejos. Nadie es totalmente bueno y nadie es totalmente malo. Entonces, por eso es que hay una trama de luchas y de egos también. Y de desesperación, en este caso, de esta mujer que tiene su vida en juego. Claro. Ahora, esto para ti también, en cierta manera, es un trabajo familiar. Porque tu hija, Manuela Bo, es productora de esta película. Sí. Bueno, Manuela se vinculó desde el principio. En principio, ella estaba más jovencita, porque han pasado algunos años en que está en esta película, trabajando, transcribiendo el guión, etc. Y como ella estudió cine y dirección de cine en el instituto de cine que hay en Quito, se dedicó a la actuación. Y ella dirige los actores de la película, pero también fue asumiendo roles cada vez más importantes. Y en la etapa de postproducción, cuando ya fue filmada la película, ella asume el reto de sacar todo el tramo final de la película. Claro. Que hay personas que dicen, bueno, es fácil, ya terminamos la película. No, no, no. La postproducción es tan difícil como lo que grabaste tal vez antes. Hablando de los retos, de hecho, uno de los retos más grandes es el casting, que ustedes lo lograron maravillosamente con las personas que han escogido. Pero aparte de eso, pues tienen un sinnúmero de extras. Exactamente. Y estos extras son sí... Justamente. Son partes de la comunidad. Pero parte de la comunidad que tuvo que aprender algo de actuación, porque no te puede simplemente aparecer por ahí. Efectivamente. Nosotros un año, casi dos años antes del rodaje de la película, ya estábamos en San Lorenzo y varias comunidades del Cantón San Lorenzo haciendo talleres tanto para papeles actorales como para los oficios del cine que la gente sepa en qué estábamos trabajando. Y se incorpora, inclusive fueron muchos, trabajaron como asistentes locales. Y de esos castings y de ese trabajo local en las comunidades también surgen actores que son muy importantes como Elena Mina, que es también un personaje importante y varios extras que están ahí trabajando. Entonces, y eso también a su vez permitió enriquecer la historia del guión porque estábamos trabajando con historias genuinas de la gente. Aquí no hay nada inventado desde afuera. La gente nos aportó mucho. Y eso da el resultado que el tono, el color de la textura son muy genuinas porque he trabajado con la gente local desde allá de estas comunidades. Claro, que no están fingiendo, sino que están viviendo o están recordando. Exactamente. Que es otro enfoque mental totalmente cuando estás, digamos, haciendo, dándole vida a un personaje. ¿Van a estar visitando ustedes diferentes festivales en el mundo entero, espero? Por supuesto, por supuesto. La versión que nosotros presentamos en el festival, en el quinto festival de cine Guayaquil, es una versión previa a la que va a salir al recorrido internacional y al estreno comercial en el país, cuyas presentaciones van a incluir Quito, Guayaquil, las principales ciudades del Ecuador, y principalmente Esmeraldas y la zona de San Lorenzo para que ellos se vean, se reconozcan, están ahí presentes. Y sobre todo festivales internacionales para los cuales ya hemos recibido invitaciones que van a mostrar una otra cara del Ecuador aparte de todo lo que ya se ha visto. Claro, y muestran una cara de San Lorenzo antes de lo que ha sucedido en las situaciones con el problema de choques, del narcotráfico y demás, y las luchas armadas. Porque la película en general la terminaron de grabar, que tal vez 2015, ¿puede ser? Sí, fines del 2015. Filmamos en Mataje, que después estuvo tan convulsionada, San Lorenzo, Carondeles, Ricaorte, San Francisco, etc. Que es una zona caliente de allá, zona de frontera, que también se ve un poco en la película, pero que cuenta con una gente maravillosa y que nos ha apoyado de manera increíble. Absolutamente. Pamela, Enrique, se nos va el tiempo, no puedo creerle así ya. A veces te dicen media hora en televisión es larguísimo, pero pudiéramos quedarnos conversando muchísimo más. Bueno, les agradezco muchísimo por estar acá. Ecuador entero ha aprendido mucho y aparte que nos están dando una inyección de respeto propio y de autoestima, que les agradezco mucho a nombre de Ecuador. Gracias, Karina. Gracias a ustedes por estar acá. Y gracias también a nuestros queridísimos televidentes, quienes nos acompañan desde sus casas o desde sus trabajos. Por mi parte, nos encontramos en una próxima emisión de su programa Mesa de Análisis, Arte y Cultura. Soy Karina Galdes y este es el canal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Hasta pronto. Hasta pronto.